Tienes un nuevo video, en este video vamos a estar viendo uno de los edificios más altos de Santiago de Chile que se llama el Costanera Center, que aparte de eso es un centro comercial por dentro No sé cuántos metros tiene de alto, pero es uno de los más altos, ahí vamos a ver Y ahí vamos a estar viéndolo, si apoyan este video con 35 likes subimos a allá arriba, al último piso y vemos todo Santiago allá arriba, pero solo se apoyan el video, de resto solo se los voy a mostrar por abajo, por dentro pero por abajo El centro comercial, por acá están vendiendo algunas cosas Esto en mi país se le dice bonero, pero acá se le dice vendedores ambulantes, esto es la entrada Bueno chicos, miren, esta es la zona de Santiago de Chile que tiene más edificios, se llama Las Condes Y este es el pasillo por donde se pasa para llegar al centro comercial Igual de allá abajo se puede entrar, se puede entrar por abajo y por acá Y igual por atrás del mall también se puede entrar al edificio Y de aquí estamos entrando Y el alcohol que nunca me lo ha hecho porque me seca mucho las manos, pero échenselo ustedes Y bueno, este es el mall por dentro Tiene tiendas como H&M, tiene Loggins, tiene algunas que no conozco, pero este es el piso como de mujeres Así que vamos a subir al de hombres Esta la guest, no sé si lo podemos ver Y este sería el centro del edificio Y este sería el centro del edificio Tiene el de abajo, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco, seis pisos Tiene seis pisos de alto Bueno, seis pisos de alto, pero de mall O cinco pisos de mall Pero en realidad, no sé cuántos pisos tiene el edificio Y aquí tenemos un huevo de agua Miren mi aseo No sé si lo ven, pero aseo Esta buena De Mozara Que por cierto voy a entrar acá Saco una compra Vamos a ver si... Hola, ¿se puede pasar? Tengo una filita al frente Uy, verga Disculpa, no lo había visto No lo había visto Hay fila Ni iba a colar Ya, pero... Ahí está Sara Eh... Salamá Como les dije Este piso es como de mujeres Así que vamos a subir a un piso que sea de hombres Y ahí les aviso donde estemos arriba Ahora sí, estamos en el nivel de hombres Acá donde tenemos que llegar a este nivel Al nivel de hombres Ahora acá sí tenemos todas las cosas que son obviamente para uno Como la Tomy Y... La GAP Eh... Esa que es para viejos American Eh... Mira, en realidad estas tiendas están... Eh... O sea, no las conozco en realidad Están un poco más grandes Están un poquito desubicadas en mi... En mi cerebro Pero por lo menos está en la voz Y las famosas... UGOTOS Que ahí le grabo un poquito por dentro Que vean Y ahí está La Díaz también está por allá La República Miren, esta es la cura que se forma siempre Siempre está esa cola Esa cola siempre está ahí Siempre Todas las veces que vengo Y... Esta también Y... Ahí las fragancias son súper ricas Se las recomiendo Tienen que ir ahí Si tienen... Mamá Novia Esposa Vengan a esta tienda Venden súper... Cosas súper ricas Ah bueno Como les decía Está... La Diesel Que en realidad no me gusta mucho Pero igual es buena Pero igual es buena Eh... Ah y esta es una tienda muy reconocida Aquí en Chile Es La Vol Acá en esta tienda Compran casi todo el mundo Y compro yo igual Y esta es una tienda En esta tienda En esta tienda En Minko San Y esta es una de las tiendas que vende bastante acá en Chile Es una muy buena tienda Eh... A ver que otra tienda les puedo mostrar Eh... Esta... Por lo menos... A ver a ver... Bueno ya por acá no hay tiendas tan tan mejoras pero... Esas son las que más venden Y... Disculpenme si hablo mucho Es que... En estos... En estos temas de video hay que estar entreteniendo mucho al público Y ahora vamos al segundo piso Te digo... Este el segundo Este el tercero Vamos al cuarto No hemos ido tan rápido Ya bueno... Vamos al cuarto Y ahí les sigo mostrando Ay... Alfa la vela Buen tienda Eh... Como te digo... Parece que el guardia me va a poder grabar Ahí está Pandora Eso es lo que Baconi canta en Daikiri Eh... No sabes Pandora Eh... ¿Cómo es que era la canción? Uy puto niña no compré Pandora Eh... Como dice era Los hombres perforan No sé Algo así dice la canción Ahí dice la... No, no se la voy a poner Pero... Ustedes la buscan y eso es la tienda Pandora Y no sé por qué me dicen que no puedo grabar Es algo súper loco Pero voy a subir Vamos a ver si otro guardia me dice que puedo grabar Chicos no puedo grabar acá dentro del mall Pero voy a grabar con el teléfono abajo Eh... No sé si me escuchan Pero... Voy a grabar con el teléfono así Ya que no sé por qué No se puede grabar dentro del mall Y... Y bueno... Al menos tengo el tapabocas fuerte Y el tapabocas... Eh... Al menos no me va a ver de que estoy hablando Y bueno... Intenta la decisión Intenta la decisión Como dice la mujer Intenta la vulnerarnos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a comprar por allá! ¡Pero menos! ¡Vamos a comprar este mes! ¡Vamos a comprar! ¡Horla! ¡Pero pero en mi país ¡Natólogo! ¡Muy recomendable! Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, el patio de comida, que ahora se los voy a mostrar. ¡Suscríbete! 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 esta es una zona como para gente con más plata que comer en un patio de comida y esas cosas ahora vamos allá abajo se puede subir a lo más alto que es el mirador y si apoyan este video si apoyan este video con muchos likes vamos a ir ahí arriba creo que es por ahí creo que es por ahí el tray costanera es eso ahí la entrada y aquí se queda desde arriba dicen que es el mirador más alto de la que es el mirador pero vean hola disculpa amigos una preguntita para entrar al mirador cuánto se paga el mirador por uno es una foto que finaliza la hora más tarde de la vuelta ya y entran dos personas por el precio de la monta o sea que 15 mil pagas y entran dos personas están dos por uno o sea que me busco otra persona y entro con dos no hay un descuento para mí si entro solo ya y esa tarifa de dos o tres precios de uno solo vengo con otra persona y ya no necesito más requisitos y hasta cuánto dura esto pero y no puedo venir mañana y cuál es eso oye te viene el último día cuántos pisos tiene el edificio 62 pisos déjame ver si me puedo conseguir la persona porque si no yo imagínate que dentro de una hora me dijiste claro que en una hora y ese fat pass qué significa es necesario de una boca para soltarte las pincas ah ya 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 entonces eso muchas gracias voy a tratar de conseguirme otra persona para que valga mejor de la pena gracias hoy dos por 15 mil pesos que son estos dólares no ahora ya dentro de una hora solo va a costar 15 pero por una o No, 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 no. Bueno chicos ya estamos afuera del centro comercial del edificio, aquí está el edificio, super alto, está un hard rock que es de café como el Starbucks pero más famoso y así finaliza el video chicos, espero les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, activa la campanita y nos vemos en un próximo video.